Rallar con el extremo del pincel Manchar con pincel seco Saca al niño por la ventana que le dé el aire El pestazo a guarras Y a óleo No se puede respirar Ah, she's sad Calle Rabiñá número 3 Esa manía tuya de no querer ducharte La madera entra y sale Manchas doradas Estarcidos, plantillas Papel pintado de pared Y pintar encima Flores, madera, un plato, un vaso She's sad Plásticos varios simulando madera Y encima hay rayitas así Arcos concéntricos Crecimiento Una guitarra Grafito Pincel fino Raspar ¿No se dice? Raspar Arrastrar la espátula Dibujar El contorno negro de los objetos Una jarra de cerveza Una jarra de cerveza Un mantel Josette La guerre Volier L'atelier Les amas Les alza Los rombos de la arlequina El mantel Una guitarra La jarra de agua Grafito Raspar Los españoles Los españoles se mandan a comer con eso Gracias Arrastital ogy Peque Grafito Toc Te Que Que Qu Que Nos